Hablamos claro, nacimos en el peor momento de la historia para ser comensales. Y vaya que eso nos jode a todos porque, bueno, a todos nos gusta comer, ¿cierto? Hola, yo soy Polly y hoy quiero que platiquemos de un tema muy importante que es nuestra alimentación. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que comemos? Yo sé que no a toda la gente le gusta hablar sobre la comida porque, bueno, hay distintas problemáticas alrededor de ella y quizás algunos lleguemos a ponernos incluso hasta la defensiva. Pero es que hay mucha diferencia entre comer cierto tipo de hamburguesa y otro tipo de hamburguesa. ¿Qué pasaría si te dijera que alguna de esas hamburguesas podría ser una hamburguesa de cine? Comer es una actividad tan cotidiana que a veces se nos olvida lo importante que es dentro de nuestras vidas y que se nos olvida los múltiples procesos en los que se encuentra implicada. Y no me refiero solamente al proceso de masticar que a veces pareciera que es lo único que hacemos en todo lo que está alrededor de la comida. Vaya es que la comida no llega a nuestros platos por arte de magia, ¿no? Eso no pasa. Y pues algunos de los procesos en los que está implicada la comida son procesos muy importantes como procesos de poder. ¿Te has preguntado de dónde viene nuestra comida? ¿Por qué lugares ha pasado antes de llegar a nosotros? ¿Te has preguntado quién la cosecha? ¿Te has preguntado quién gana dinero por la comida que estamos comprando? Todas estas preguntas tienen respuestas difíciles. Pues esa imagen idealista de que existe una vaca gorda y feliz en un campo verde y feliz pues sencillamente no es cierta. Eso es algo que solo sucede en la publicidad. Esa imagen de que existen industrias que se interesan por la ética por la que se procesan los alimentos pues no es una imagen cierta menos no en la mayor parte de los casos. Y tampoco es cierto que a las industrias les interese todo lo que tenga que ver con tu salud. No importa cuánto diga la publicidad del bimbo que el pan blanco es saludable porque Messi lo consume, eso no significa que sea cierto. Nos decepcionas, Messi. Hay muchos problemas en lo que nos dicen de la comida pero también hay muchos problemas en todo lo que no se nos dice sobre ella. Por ejemplo, ¿por qué no nos dicen qué son todos esos ingredientes que trae la comida procesada? Si revisamos los ingredientes que trae casi cualquier producto que podemos encontrar en tiendas de autoservicio o en supermercados tienen ingredientes que no tenemos la menor idea de qué es lo que quieren decir y que en los casos en los que sí sabemos qué quieren decir sabemos que son ingredientes que hacen mucho daño al cuerpo como el etadisódico, por ejemplo, que lo traen casi todos los refrescos el sodio añadido como conservante, colorantes o jarabe de maíz de alta fructosa. Todos estos son aditivos que se le agregan a la comida pensando en que tenga un tiempo mayor de venta o que sean más brillantes para que la gente esté más atraída a comprarlos como si nosotros fuéramos alguna especie de polilla que va persiguiendo los colores y la luz y bueno, en fin, son situaciones que se crean dentro de las industrias alimenticias para que los productos tengan un resultado tal que no está pensado en función de nuestra salud está pensado en que el producto puede estar más tiempo dentro de un anaquer que se pueda vender durante más tiempo y que más gente lo compre de manera que lo que importa es la compra-venta no lo que ese producto le haga a tu salud. El problema es que hay muchísimos, muchísimos aditivos que se le ponen a la comida procesada y el otro problema es que se nos engaña porque no se nos dice que estos aditivos hacen, pues, daños a la salud y generan enfermedades o que se mantengan enfermedades que ya están presentes no se nos dice que muchos de estos aditivos son la causa de que tengamos pandemias de obesidad aditivos como el azúcar o aditivos como las grasas de los lácteos que se le ponen a prácticamente todo porque habrían frituras de papa que todo lo que tienen son lácteos vaya, ni siquiera son lácteos, son trazas de lácteos ¿qué rayos quiere decir trazas de lácteos? Residuos lácteos grasosos Ok Si hay tantos aditivos y todos estos se siguen vendiendo eso quiere decir que también hay muchos engaños detrás de la industria alimenticia y esto tendría que importarnos, importarnos demasiado porque como comelones compulsivos porque como comensales deberíamos de tener la capacidad de decidir sobre lo que queremos ingerir y lo que no queremos que se esté vendiendo Ay, qué floja o sea, alguien más que me viene a decir que no coma ni X, ni Y, ni Z Bueno, es que no importa quién te lo diga lo importante es quién se lo lleva a la boca y quién lo ingiere y quién lo consume y quién se queda con todo eso en su cuerpo y eso puede ser tú y bueno, a mí me importa tu salud y a mí me importa que tengamos la capacidad de decidir y que tengamos conocimiento sobre qué es lo que estamos comiendo por qué se nos está engañando y por qué lo permitimos Ok, ok, pero si son tan malgadas todas estas industrias y los alimentos y cómo nos los venden pues, ¿por qué los gobiernos no hacen nada al respecto? ¿No se supone que los gobiernos tendrían que estar ahí para protegernos? Eso ni siquiera me voy a molestar en contestar al menos no hoy Lo que sí te digo es que no es casual que los gobiernos protejan este tipo de productos pues reciben jugosísimas cantidades de dinero por promover todas estas campañas de alimentación que casualmente tienen productos que venden todas estas grandes marcas No es casual tampoco que los miembros de empresas como Pepsico o Bimbo o Herdes formen parte de las mesas directivas de diferentes planeaciones públicas o políticas públicas sobre cuál es la canasta básica dentro de un país o sobre cómo se va a distribuir cierto tipo de apoyo nutrimental para comunidades indígenas o comunidades en estado de pobreza o marginal Estas empresas no tendrían que ser quienes decidan sobre este tipo de cosas Quienes tendrían que decidir sobre esto tendrían que ser médicos, tendrían que ser nutricionistas Sin embargo, hay intereses económicos de parte de las empresas e intereses económicos de parte de los gobiernos Existen campañas de salud pública en contra de ciertas enfermedades pero no existen campañas de salud pública específicamente en contra de los productos que lo están generando Hay grandes cantidades de dinero que se están entregando constantemente para programas para el supuesto desarrollo que se le dan a macroempresas Hay apoyo gubernamental para transnacionales que producen alimentos pero no hay este mismo apoyo para los locales que lo quieren producir Ay, no, ahora sí, ya me vienen a silenciar con sus discursos sobre las campañas de salud y sobre que hay productos que son muy buenos porque tienen publicidad de deporte y vienen acompañados de la Liga Villana de los Empresarios Pues sí, la Liga Villana de los Empresarios y los gobiernos podrán decir muchas cosas pero este es mi canal y en este canal la producción es nuestra así que se hace a partir de la conversación y hacemos discusiones sobre temas le moleste a quien le moleste y le parezca difícil o no a quien le parezca difícil en términos políticos y entonces la pregunta del millón de pesos ¿Quién decide qué es lo que comemos? ¿Lo decides tú? ¿Lo decide Walmart? ¿Lo decide los gobiernos? ¿Lo decide la producción agrícola? La respuesta es difícil también porque lo decidimos todos y eso es triste porque significa que aunque quieras tomar decisiones respecto a ciertos productos que consumes difícilmente podrás tomarlas de forma cabal por ejemplo, si yo quiero comprar pura fruta y pura verdura orgánica no importa cuánto quiera yo hacer eso y cuánto haya decidido que sólo quiero consumir productos agrícolas, locales, orgánicos si no tengo suficiente dinero para comprarlo pues esta es una opción que voy a tener que descartar ¿Por qué es tan caro consumir un producto orgánico? porque bueno, hay diferentes intereses de nuevo económicos que los gobiernos ponen en normativas a los productores y entonces a los productores al final les resulta carísimo hacerse de toda una cosecha orgánica y entonces el producto sale más caro a la venta porque tienen que tener regulaciones y certificaciones, etcétera, etcétera que tendrían que tener no sólo los orgánicos sino todos los productos la diferencia es que el resto de la producción tiene subsidios al campo y los productos orgánicos no de manera que alguien más está decidiendo el contexto de lo que yo puedo o no puedo decidir de lo que puedo o no puedo comer y están tomando estas decisiones sin pensar para nada en mi salud ni en la tuya de manera que lo que nos queda es decidir dentro del rango de posibilidades que se encuentran a nuestro alcance que el gobierno y las industrias ponen sin amabilidad dentro de nuestras posibilidades de decisión las ponen en estanterías de un supermercado o en mercados locales o en diferentes centros de distribución que buena parte de estos productos son productos procesados porque son los que son más convenientes para la industria y que están siendo cultivados con fertilizantes químicos y vaya podemos discutir que todo es químico pero no es lo mismo un químico como el bicarbonato de sodio que podemos consumir si nos haga daño a un químico como el estadisódico o un derivado del aluminio o del titanio o de yo que sé que le agregan a todos los alimentos créelo y puedes buscarlo ¿y entonces qué hacemos? ¿ya es momento de llamar al chipolín colorado? ¿cómo resolvemos esto? no, aún no todavía podemos hacer algo al respecto podemos elegir podemos elegir ser responsables sobre lo que ponemos en nuestros cuerpos y lo que decidimos darle de comer a los que están cercanos a nosotros comprar solamente en mercados podemos decidir cocinar de cierta manera que sea saludable para nosotros y no estar comprando siempre el alimento ya hecho que se encuentra lleno de aditivos podemos aprender tenemos que aprender a escuchar tenemos que poder tener la capacidad de leer y de informarnos más al respecto porque solamente mediante el conocimiento y mediante la conversación y la discusión que hagamos de estas temáticas vamos a poder ampliar todo lo que sabemos para comer de mejor forma no porque algo se haya hecho siempre de la misma manera quiere decir que esa es la forma en la que se tiene que continuar haciendo y mucho menos si esa forma nos ha enfermado durante tanto tiempo que ahora tenemos pandemias globales y generacionales aquí lo que importa es lo que tienes tú que decir sobre esto sí, tú porque tú eres quien compra o no compra algo y tú eres quien come o no come algo compra lo natural dile guácala a lo industrializado al producto procesado decide apoyar a fondas o restaurantes que cocinan con ingredientes que se compran localmente pon tu salud primero pero pon también la empatía primero no contribuyas con empresas y productos que tienen numerosos casos de violencia en contra de comunidades por despojo de tierras o que vienen a tratar de imponer sistemas económicos en lugares donde la gente vivía mucho mejor antes de que ellos llegaran no contribuyas a empresas que venden productos alimenticios que dañan tu salud que dañan ecosistemas que dañan la salud de otros seres vivos que son nuestras mascotas o que asesinan a otros animales decide tú con conocimiento y con conciencia porque en cada elección que haces en tu vida diaria hay un acto de activismo cotidiano y porque la liga villana de los empresarios necesita de un buen contrincante y eso somos nosotros somos héroes comunes y corrientes que decidimos a través de lo que hacemos en nuestra práctica del día a día a ver, a ver, yo no soy ni común ni corriente bueno, pues entonces hagamos que lo común y corriente sea comer saludable y comer con conciencia si te interesa más sobre esta temática puedes decirme en los comentarios qué otros temas o qué otras problemáticas te gustaría discutir y también te dejo en la cajita de información un artículo que es básicamente el guión de lo que esta vez he compartido con ustedes y en él vienen referencias a diferentes artículos periodísticos artículos académicos información de validez científica y distintas discusiones políticas que se han generado sobre esta temática que es de donde yo estoy sacando toda la información que te estoy diciendo ahora ¿tú qué piensas al respecto? hagamos una conversación va, va escribe no te veo que escribas escribe te estoy esperando para que escribas escribe bueno, si no quieres no y ya si no quieres puedes darle manito arriba o puedes ponerle manito para abajo en fin déjame saber qué es lo que tú piensas y hasta la próxima chao chao